Varios días sin aparecer casos positivos en Cienfuegos pudiera disminuir la percepción del riesgo entre los coterráneos y la COVID-19 continúa como una amenaza a la salud de los pobladores. La provincia nuestra está rodeada de otras provincias y es importante ver la situación que estas tienen. Por lo tanto, el riesgo lo tenemos y está latente. Las medidas indicadas no se han... todas hay que cumplirlas. Continuamos con el uso del nasobuco de manera obligatoria, continuamos con no salir de casa, únicamente que sea necesario. Incluso se han aplicado nuevas medidas para los trabajadores con más de 60 años, con patologías crónicas, etc. Mientras continúa la rutina implementada por el sistema de salud cubano para preservar la vida. Así, trascendió en conferencia de prensa celebrada esta mañana. Los test rápidos ya se han realizado también más de 3.000 test rápidos. Solamente se tuvo un test positivo, un falso positivo, mejor dicho, que se le realizó el PCR a la señora y que resultó negativa. Nada que ver con el COVID de esa señora. Continuamos realizando los test rápidos a todos los grupos vulnerables, como está indicado por el Ministerio de Salud Pública a las personas que ingresan con infecciones respiratorias agudas graves en ambos hospitales, que es la indicación que tenemos hasta el día de hoy. Conocimos además que en el hospital psiquiátrico pacientes y trabajadores están bien protegidos. Se realizaron a 97 pacientes que estaban ingresados en el hospital el test rápido, siendo negativa en todos los casos. Igualmente se orientó la aplicación del tratamiento homeopático con el prevengobir, que se inició viernes, sábado y domingo, con 5 goticas sublinguales y ahora y posteriormente el décimo día nuevamente 5 goticas. Hoy nosotros podemos afirmar que no tenemos ningún paciente portador de enfermedad respiratoria y que contamos con todos los recursos humanos y materiales que garantizan una salud integral de los pacientes en el hospital. En el hospital psiquiátrico de Sin Fuegos se adoptan medidas de contingencia en aras de mantener el aislamiento. Se han limitado las visitas de los pacientes y si alguno de ellos acude, pues bueno, se entrevista con el personal médico y también disponemos de la comunicación telefónica para los familiares. Otros detalles más adelante en esta emisión relacionados con la necesidad de realizar el autofocal familiar y laboral para que no progresen las arbovirosis. Boris García Cuartero, Noticias U.